Un día más aquí siendo fanses de One Piece, ya habéis asumido hoy que nos vamos a morir todos sin conocer el final de One Piece o todavía estamos aquí engañándonos, ¿cómo lo lleváis Nakamasuelis? Hoy estamos para hablar, bueno para hablar, para ver el SBS, 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 SBS número 98 de One Piece Muchos he visto cuando he anunciado que iba a hacer este directo que no sabíais lo que es el SBS y cosa que me ha sorprendido bastante, entonces lo primerito de todo voy a explicar básicamente para aquellos que desconocéis lo que es el SBS pues que es un SBS, es básicamente un PIR que le hacen a Ichiro Oda, ¿vale? Tú puedes mandar a, bueno pues a Narnia, no sé, a donde viva Oda, ¿vale? Tú puedes mandarle una preguntita, preferiblemente en japonés para que el pobre hombre la entienda y a raíz de ahí pues en cada tomo que saca de One Piece, es decir en cada recopilatorio de hecho mira, tengo aquí uno para poder enseñaros, ¿vale? ¿Vale? Este es un tomo en japonés, ¿vale? En español y así no suelen conservar los SBS, no sé por qué, pero bueno Entre capítulo y capítulo Oda mete información pues que los Nakamas suelen preguntarles, ¿vale? Básicamente, entonces pues hoy estamos aquí porque ha salido ya el tomo número 98 y el Tito Oda ha hecho sus preguntas y respuestas de ese tomo Entonces hoy aquí vamos a verlos todos juntitos Estamos aquí para leer todos juntitos el SBS número 98 del cual no sé mucho, he visto alguna cosita suelta por ahí y demás pero poca hostia la verdad Aquí tenemos el SBS traducido perfectamente Lo leeremos todo, todo, todo al detalle, ¿vale? Ya veis que tampoco es tan grande, o sea, porque tampoco es lo que más importancia le da Oda en lo que viene a ser el capítulo, o sea, en los tomos Pero vamos primero a leer un poquito por encima SBS 98, agradecimientos especiales a Wakagami por su ayuda con la traducción Muchas gracias, Wakagami, por la traducción Lo primero de todo, la fruta de Kaido se llama Wowonomi Pez Modelo mitológica Seiryu, ¡ojo! Modelo mitológica Seiryu, esto es algo que no sabíamos Sabíamos que era la Wowonomi porque la propia Big Mom lo comentó Pero no sabíamos que era la modelo mitológica del Seiryu El Seiryu básicamente es algo, bueno, que confirma totalmente nuestras sospechas El Seiryu es uno de los cuatro animales mitológicos de Japón De los puntos cardinales Es uno de los cuatro animales, aquí tenemos a los cuatro, ¿vale? Para que los veáis bien Que son el Fénix, el Genbu, el Byako y el Seiryu Esto creo que ya lo hemos comentado muchísimas veces Pero nunca está de más comentar una vez más Uno de los cuatro animales mitológicos se confirma En Wano ya estaría Seiryu Porque acaban de confirmarlo Oda ha confirmado que es Wowonomi modelo Seiryu El Fénix También estaría con Marco el Fénix El Byako está pendiente de ver, ¿vale? Porque yo creo que Yamato tiene la Kuma no Mi Mitológica del Byako Empezó a mostrar así como un morro un poco de animal Y cuidadito Y el Genbu, pues que todavía no tenemos teorías ni ideas de quién puede ser Sigamos, cumpleaños de Yamato el 3 de noviembre Vale, mira, hablando de Yamato Nos la suda tres cojones, ¿no? Menos a los que cumplen el 3 de noviembre Que será como, oh, sí, es mi cumpleaños Ay, qué coincidencia Enhorabuena, tío, cumple el mismo día que Yamato Así como dato Yo cumple el mismo día que Trafalgarlo Que Tashigi Que nos la suda tres cojones Y que Bartolomeo El asistente de Kozuki Sukiyaki Se llama Banzaburo Banzaburo O sea, dato más inútil Banzaburo A ver si aparece algo por aquí Banzaburo Hostia Rápido le han puesto, ¿eh? En la Wikipedia Me cago en mi vida Muy rápido, sí señor Sigamos, Nakamasuelis Bueno, el asistente de Kozuki Sukiyaki Es que esto, ¿de qué nos sirve? Gracias Oda, pero Si los Mugiwara no mi O sea, si los Mugiwara no mi A tomar por culo Si los Mugiwara Que no tienen frutas Tuvieran una Sería así Zoro Su espada Wowo no mi Modelo mitológico O sea, la de Kaido Básicamente se la acaba de atribuir a Zoro Pero además no a Zoro Sino A una de las katanas de Zoro No sé si siendo Oda Puede ser alguna pista O sea, no creo que una katana de Zoro Acabe con la Akuma no mi de Kaido ¿Vale? Pero Igual que alguna de esas katanas Es la que derrota a Kaido O asesina a Kaido Y eso hace que Que saque su fruta de su interior Yo que sé Mierdas de Oda Ya sabéis, Nakamas Nami Goro Goro no mi La de Enel Tiene mucho sentido De hecho Yo Yo alguna vez que me habéis preguntado eso Que Akuma no mi Para cada uno de los Mugiwara Yo siempre he dicho que Nami La Goro Goro no mi Cantadísimo Pues porque coño Nami maneja el clima tact Que da gusto Y lo más cercano a un clima tact Es la Goro Goro no mi de Enel Usopp La Poke Poke no mi Blamenco 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 Ese es el que hacía Tratrara, ¿no? Con las palmitas Ah, no, vale, no Esos son flamencos Vale Blamenco es el de la tripulación de Shirohige Efectivamente Aquí está Ah, vale Tiene, claro Tiene sentido La Akuma no mi de Blamenco Básicamente Viene a ser que Puede guardar cosas en su interior O sea, básicamente Un hombre canguro Tiene sentido Para que fuera sacando Ahí sus cosicas Y demás, ¿no? De Usopp Sus Sus Midori Boshi Y cosas de estas Sanji Sui sui no mi La de señor Pink Pues esto yo no entiendo Por qué Por qué Por qué dice que a Sanji Le pega mucho La sui sui no mi Le pegaría más O la mera mera no mi O la O la de la invisibilidad, ¿no? Por el tema de que era su sueño Y demás Pero esta de nadar No entiendo por qué La verdad Vosotros Vosotros entendéis por qué Blamenco es una copia barata De Doraemon Totalmente Que Que es un Un pervertido Ah, claro Y porque puede espiar así Porque puedes Porque puede Porque puede espiar chicas Usopp Sanji Franky Buki Buki no mi La de Baby 5 Claro Franky la de Baby 5 Tiene mucho sentido también Porque ya que Ya que Franky Es un arma humana Más o menos Pues que pueda crear Aún más armas humanas También tiene mucho sentido ¿No, Nakamas? Yo lo veo lógico Vale Y ya está No ha dicho más Joder Si hay más muy waras Ah, bueno Claro Ha dicho los no usuarios Vale, sí Oda presenta a la chica De la que se enamoraron Kid y Killer Y vemos aquí A A Esteli A Esteli Pues no sé Que Que pasaría Que pasaría Por las hormonas de Ivankov O algo así Porque si no Blamenco De la tripulación De Shirohigo Posee la fruta Poke Poke Vale O sea En el mismo SBS Básicamente nos explican Que Usopp Le pega La de Blamenco Y cuál es la Okumanomi de Blamenco Está bien Oye Datos Datos Un lector le pregunta A Oda Si habrá Year 5 Pero como 5G Pero como 5G No me jodas No me jodas Que van a bromear Con el 5G Entonces Oda Se sale por la tangente Diciendo Que él solo conoce El 4G Y que luego Llegó el 5G Refiriéndose a móviles Obviamente No obstante Menciona que Esta batalla de Wano La están librando Contra ser más poderoso Del mundo Y deberá usar Sus mejores cartas Para ganar No dice sí o no Como siempre Es que Oda Eres un cabrón O sea Es que dejas entrever cosas Pero nunca Nunca nos dices Sí No Vosotros ¿Vosotros qué creéis Nakamas? ¿Que va a haber Year 5 O que no va a haber Year 5? De hecho vamos a hacer encuesta Ya que estamos Yo ahora os comento mi opción Ya sabéis que primero me gusta Me gusta primero Escuchar vuestra opinión Antes de Antes de decir la mía Yo en lo personal Dudo Que haya una quinta marcha Yo soy más partidario De nuevas formas De la cuarta marcha Y en su defecto El despertar Pero Dudo que vaya a haber Una cuarta marcha Muchísimas gracias Daful Por esa Suscripción 63% de las personas Decís que no creéis Que vaya a haber Year 5 Es decir La mayoría Diría que estamos En contra de que vaya a haber Un Year 5 Oye que sí lo hay Ni tan mal Sin ningún problema Ahora yo prefiero Que Luffy potencie a muerte A más no poder Su quinta Su cuarta marcha Perdón Y de ahí ya pues A tirar Pero no creo Ya vale de mutaciones Hostia suficiente Con Bleach Vale sigamos leyendo Nakamas Y con esto Acabamos la primera página Oda revela Que Doflamingo Tiene su apodo De Joker Porque originalmente Iba a formar parte De la guerra De Wano Como un comodín Para Kaido Hostia Que bueno hubiera sido esa Muy curioso dato Aún así Yo en lo personal Prefiero como se ha llevado Porque ya encima Meter a Doflamingo En Wano O sea Ya no os parece Que ya hay suficientes rivales Como para encima Meter a Doflamingo Yo creo que la forma En la que lo ha llevado Es bastante más interesante O sea Creas un arco Exclusivamente para Doflamingo Que sea un Shichibukai fuerte Previo A los comandantes De los Junko Y demás Que son ligeramente Más fuertes que Doflamingo No sé A mí me gusta Como lo ha llevado De hecho lo prefiero Ahora Obviamente Impacta leer El hecho De que Doflamingo Fuera a participar En la guerra de Wano De hecho a mí Eso Prefiero yo creo Como se ha llevado Pero Aún así Ahora mismo No estaría de más Meter a Doflamingo ¿No? Molaría lo suyo La verdad No creo que vaya a pasar Sinceramente O sea Doflamingo Está en Pelldown Y tal Pero Pero bueno También lo de Joker Porque iba a ser Comodín para Kaido O sea Quiere decir El apodo de Joker Para Doflamingo En realidad No lleva tanto Tanto Tiempo O sea Quiere decir A Doflamingo No se le conoce Como Joker Desde que lo conocimos En el arco de Haya O antes incluso Se le conoce Desde hace relativamente poco Entonces hasta Hace relativamente poco Es posible que Oda Tuviera pensado Meter a Doflamingo Me sorprende Yo creía que el apodo De Joker Realmente Era porque Es el comodín Básicamente porque Es el que le provee Las smiles Es decir Era su principal proveedor Y en ese caso Pues Tiene más sentido Que Que fuera Joker No pues porque era eso Como el comodín El que le daba Básicamente todo el armamento Entre comillas A Kaido Oda nos presenta A Sanji Como se vería A los 40 años Si se cuida Y no se cuida A los 60 Se vería como Zef Si se cuidara A los 60 Se vería como Juts Si tuviera una mala vida Hostia Que curioso esto Oye que guapo Sanji con 40 años Y con el pelo larguito Y tal Y luego Si si literalmente Como Zef Y Y como Juts De hecho como Juts Es que ha hecho Literalmente a Juts Pero Con una S Aquí En vez de con una J De Yagi Que sabes que me hubiera molado más Que hubiera hecho como a Juts Pero sin la máscara Me hubiera molado En plan Porque aparte ya conocemos Como es Juts De O sea Sanji De cara Entonces hubiera molado Hacerle así Y que nosotros Sin verle O sea Sin verle La máscara Hubiéramos deducido Hostia es como Juts Pero sin máscara A mi a la persona Me hubiera gustado más Pero bueno Oda Con los SBS Se lo toma todo a coña O sea Todo lo del SBS Aunque sea canónico Se lo toma a broma A muerte O sea por favor Habéis visto como es Shirohige Pelo El pelo de Shirohige O sea En un SBS contestó Que sería así Así O sea Sería como su bigote Pero en la cabeza O sea Menos mal que siempre Lleva el gorro puesto O sea Quiero decir Con esto estás Medio jodiendo A una puta leyenda O sea Por favor O Enel El pelo de Enel También lo dijo Mira Este es un poco más Esto es un poco más Normalito Pero también tiene su guasa Ahí con él Con el pelo Un poco medio afro ¿No? De hecho Menos mal que no Que Enel no se presentó Con el pelo afro Porque el poder del afro Sabemos las consecuencias Que tiene en One Piece Oda nos revela Que hizo Es infalible Ahora a la hora De disparar Y acertar Pero que es pésimo Con la espada Aunque es un samurai Que Shirohige Le recomendó Usar la pistola En lugar de la espada Por aquello De que no era muy bueno Con ella Ah pues mira Que curioso Aunque también Es un poco sad Que uno de Que un tío de De guano Un ex vaina roja Fue un parguela Con la katana ¿No? Pero bueno Cositas que pasan Un lector le pide Ahora que dibuje A Lo con cara de limón Con cara de limón Vamos a ver ¿No? Vamos a bajar Que puta Oda Que puta mierda es esta A ver vale Yo en lo personal Intuyo que Se refiere a como si Estuviera Mordiendo Un limón No con cara Literalmente Como si fuera un limón En plan de que Llega el propio Trafalgarlo Y hace un Shamblesai Y se cambia Y se cambia la cara Por un limón Que es lo que yo creía O sea Yo me esperaba A Atrafalgarlo Como con Con forma de limón O algo así No No mordiendo un limón Pero bueno Ya vemos que al igual que el pan No le gusta el El limón A nuestro querido Toraukun Sigamos viendo Isbyes ¿Vale? Voy a empezar a llamar A los Pir Isbyes En vez de Pir Isbyes Claro no Es que la magia del Pir Nada más También otro lector Le pide Que le presente En una tabla La actualización De los puestos De la marina Perfecto ¿Vale? Veamos aquí Mariscal ¿Vale? Mariscal Muy rico el marisco Sakazuki O sea El almirante de flota Sakazuki Akainu Almirantes Borsalino Isho Y Ryukuyu Me sorprende que diga así En vez de Kizaru Fujitora y Ryukuyu Pero bueno Vici almirantes Garp Tsuru Giant Jon ¿Quién es Giant Jon? ¿Quién cojones es? Giganto Jon Ah vale Este es el que Shirohige Este es el que Shirohige se lo folló Este es el que Shirohige le dio Le dio cañita Doberman Este sí Este tiene la Akuma no Mi del perro De hecho De un Doberman diría Onigumo Onigumo ¿Cómo gente tan desconocida Puede ser Algo tan poderoso Como un almirante? Ah coño Joder Este hombre Este es mitiquísimo Por favor No sabía que se llamaba Onigumo Tiene la Akuma no Mi de De la araña ¿No? Diría yo Creo recordar que está confirmado ¿Eh? Momonga Hombre Momonga es un clásico Momonga yo diría que es de los Bizamirantes más conocidos Yamakagi 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 What the fuck Who is Yamakai Wey Yamakagi Ah vale Este también es mítico Este también es mítico Sí Este Tiene cara de majete Pero tiene pinta de ser Un hijo de puta Strawberry Strawberry One Piece A ver con qué nos sorprende Anda mira Este también es mítico Joder Hay un montón De vicealmirantes Que no me acordaba De ellos Pero según los ves Es como recuerdo Desbloqueado Que no Nakamas Condoriano ¿Dónde está Condoriano? Where is Condoriano? Bastil Bastil es mitiquísimo Es el que estuvo Por tres rosas Si no recuerdo mal Minard Jon Tokikage Smoker Y Komil Contra almirantes Es un puesto más bajo Esto está en orden Descendiente Por si no había quedado claro Contra almirantes Hina Itty Bone Comodoros Brand New Y Yarisugi Capitán Estashiki Y Kobi A Kobi todavía Todavía le queda Le quedan Le quedan puestos Para cumplir su sueño Luffy está más cerquita Digamos que si El mariscal Es decir El almirante de flota Es el rey de los piratas Y los almirantes Son los Yonko Luffy está en vicealmirante Tirando ya almirante O sea Luffy está bastante Más cerca De su objetivo Que Kobi Aún así Me imagino que En algún momento Kobi de repente Tendrá un ascenso Heavy Y le subirán directamente A vicealmirante O algo así Y antiguos marines El ex almirante De flota Sengoku Ex almirante Kuzanokiji Ex contra almirante X Drake Y ex comandante Corazón Con ese En vez de corazón Corazón Latino Opa Ya ha terminado Y termina Wey No mamis Bueno En si bastante bien Bastante Ricolino De información Yo diría que Lo más interesante De todo el SBS Yo diría que ha sido Lo de Doflamingo Doflamingo Bueno El GR5 Que te hace ahí la coña No te niega nada Tampoco te lo confirma Pero no te niega ¿Vale? El hecho de que no te lo niegue Es como que ya te abre la puerta Yo repito En lo personal Como el 63% De los que habéis respondido A esta encuesta En directo Yo creo que No va a haber Yo creo que van a ser Despertar Y variaciones De la cuarta marcha Pero Esto es lo que quería encontrar Porque esto sí que lo había visto De antes En la parte trasera De la portada ¿Vale? Esta es la portada principal ¿Vale? En un tomo Pero siempre Suele haber una detrás Que suele ser igual O cambia algún detallito En este caso Oda ha querido tener el detalle De cambiar una tontería Y es que Es la portada normal Del tomo Pero Fijaos quién está Entre Inuarazine Como Amushi En modo Sulong Está Pandaman En modo Sulong O sea Cositas de Oda Esto confirma Esto confirma Que Pandaman Es un mink Porque tiene toda la pinta De confirmarlo Hasta aquí llegaría Este directito Nakamas Creo que lo voy a subir A Youtube también Seguramente Recortaré un poquito Las cosas Editaré un poquito y tal Y lo subiré a Youtube Así que tanto Para los Nakamas Que estéis aquí en directo Viéndolo Como para los que habéis estado En Youtube Si estás en Youtube Aprovecha para suscribirte Y darle un likecito Nakama Que raro se me hace esto Teniendo en cuenta Que ahora estoy en directo Y aquí no se pueden dar likes Lo dicho Nakamas Espero que os haya gustado El directito Que hayáis estado a gusto Aquí viendo el SBS Con el Tito V Información buena Un poquito de teorías Han llovido por ahí Y nada más Nos vemos ya muy prontito En directo Leyendo el capítulo 1003 Que está ya aquí A la vuelta de la esquina Mis queridos Nakamasuelis Y por lo demás Pues nada más Mis queridos Nakamasuelis Un saludo Y nos vemos mañana Con más contenido Y si no mañana Paso mañana Cuando sea Pero bueno Os quiero mucho Nakamas Chau 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 Gracias por ver el video.